hola hola mis queridísimos cáncer mis hermanitos y hermanitas de cáncer que tal como estáis espero os encontréis genial soy maribel mis amores os doy la bienvenida a mis cáncer claro que sí un día más a este vuestro canal a tarot alma gitano mostrándote aquí la simbología de tu maravillosa lectura gitana de los puestos del café cáncer claro que sí mis amores como cada semana para semana entrante predicciones para semana entrante antes de continuar mis cáncer quiero daros las gracias de manera muy especial de todo corazón por la cantidad de like visualizaciones que me regaláis en todos y cada uno de mis vídeos gracias de todo corazón no tengo palabras muchísimas gracias también por compartir mis vídeos gracias también a todos los que os estáis uniendo al canal haciendo miembros del canal y gracias también a todas las personas a todos mis suscriptores queridos que de manera totalmente voluntaria de vez en cuando me pasáis donativos a través de la membresía que está aquí en la cabecera del canal que dice paypal muchísimas gracias de todo corazón gracias también como siempre a los antiguos suscriptores y por supuesto muchísimas gracias de corazón también y bienvenidos a todos los nuevos a quienes no lo estéis os invito a suscribiros desde ya de manera totalmente gratuita y sin tenerte que comprometer a nada así como a que activéis la campanita es muy importante en todos los vídeos que veáis aquí en el canal y que quéis en la opción que indica todas para qué pues para que te lleguen todos mis vídeos y así no te pierdas absolutamente nada son lecturas generales cáncer por ello de tomando corazón solamente lo que te resuene y lo adaptas a tu situación lo que no suéltalo déjase al universo o déjalo pasar como tú prefieras cáncer os digo también que son lecturas a tiempo divino no tienen fecha de caducidad comenzamos mis amores aquí va a llegar una noticia estupenda y maravillosa para un grupo importante de mis cáncer en algunos de los casos dicen aquí mis guías espirituales y tu café que esta noticia pudiera tener que ver con el extranjero o con algo del extranjero o con alguna persona del extranjero vamos a ver qué más nos siguen diciendo mirad algunos de vosotros mis cáncer algunos no todos puede que estéis a lo mejor ya interactuando vía alguna red social con alguna persona de otro país está lejos y yo veo que esta persona o bien vais a llegar a un acuerdo de viajar a ese lugar o va a viajar esa persona para donde tú te encuentras cáncer persona dicen aquí mis amores con muchas energías de aire y de agua puede ser aire con ascendente en agua o viceversa o no puede ser ni aire ni agua pero tener en su carta astral muchas energías en aire y en agua vale y en otros de los casos pues puede ser cáncer piscis escorpio o puede ser géminis libra o acuario por qué no bien con esta persona llegaréis a convivir o a casamiento sale aquí palpable de acuerdo como palpable sale también que vais a estar teniendo semana entrante un grupo importante de mis cáncer noticias de una persona del pasado con energías de tierra en otros de los casos con energías de fuego tanto a quienes os llegue la persona retorne la energía de tierra como para quienes retorne la de fuego estas personas vienen mis cáncer muy arrepentidos y os digo más hay un grupo aquí de mis cáncer que hay dos amores del pasado uno de fuego y otro de tierra el de fuego ese es de pasado o más pasado puede ser de hace años que tú acabaste hasta el último pelo de tu cabeza dijiste hasta aquí tú no juegas más conmigo y no has vuelto a interactuar con esta persona vía whatsapp ni nada aunque lo tengas ahí sin bloquear nada por el contrario esta persona sí que de vez en cuando se ha comunicado contigo este o esta va a venir a tus pies arrastrado o arrastrada ¿por qué? porque bueno pues aunque es una persona con mucho orgullo con el ego muy alto pero reconoce que te ha amado que sigues en su corazón que sigues en su mente y que bueno que lo que le quede de vida quiere vivirlo a tu lado pero es que aquí tenemos la energía de tierra en algunos de los casos es que os vienen retornando los dos ¿vale? el de tierra o la de tierra todo lo digo capricornio ascendente viene también porque este o esta te dijo que había terminado con su es pero de alguna manera ahí hay un vínculo más que un vínculo es que yo veo que esa cármica esa cármica dame un segundo lo tiene trabajado hasta la médula si es mujer el cármico pero esta persona la energía de tierra trabajada hasta la médula pero ¿qué pasa? que a este cármico a esta cármica la ha cogido en algún renuncio y ahí ya se desbarata todo el tinglado ahí ya estalla todo lo que tiene que estallar y mucho más solos y solas llega fuertemente una persona con muchas energías de aire o su ascendente en aire y viene para quedarse en tu vida persona que viene también de vivir muchos bloqueos muchas situaciones de traición en el amor viene para quedarse en tu vida es alguien que está muy bien situado o situada socio, económico y laboralmente para otros de mi cáncer llega fuertemente una persona sigo con los solos y solas en este momento con energías de agua como tú ya sea cáncer, piscis, escorpio o ascendente es alguien muy detallista es una persona muy romántico bueno, como buen signo de agua muy enamoradizo enamoradiza os vais a enamorar a enamorar perdón desde no desde el minuto uno pero no va a pasar mucho tiempo porque va a haber un impacto un choque de energías maravilloso un flechazo impresionante quienes ya estáis en pareja yo veo semana entrante una semana bastante buena algunos algunas si no estáis conviviendo te va a hablar tu pareja de convivir o te va a hablar o te va a proponer boda vale quienes estéis en edad de tener descendencia la vais a tener lo que tiene que ver con orientación preventiva nunca diagnósticos dos pinceladitas nada más dicen algunos de los cánceres están esperando una analítica en otros de los casos estáis esperando los resultados aquí hablan también que a algunos de vosotros os corresponde esa revisión dental que todos nos hacemos cada X tiempo en otros de los casos dicen que no te dejes tus piezas dentales porque hay algunos de mis cánceres yo veo aquí que tenéis la necesidad de restauraros arreglaros alguna que otra pieza dental más de una me dicen y donde esto lo estás dejando lo estás dejando o por pereza o por miedo por lo que quiera que sea cáncer y esas piezas se te están deteriorando a pasos agigantados y algunos podéis tener alguna molestia semana entrante no para todos si para algunos de acuerdo cuidar vuestros dolores de cabeza cuidar vuestra presión arterial y algunos estáis empezando con una dieta o bien porque quieres equilibrar tu peso o bien porque te quieres alimentar de una manera más sana me parece bien pero siempre una dieta hay que seguirla al pie de la letra indicada por vuestro médico eso es importante no por cuenta propia y bueno enfrentarás demás situaciones problemas de espalda molestias en la espalda esto se viene repitiendo varias semanas en vuestro café ir a vuestro especialista de columna cáncer no hay más en lo laboral estáis buscando empleo viene una noticia muy buena entre lunes martes de semana entrante con un cambio de actividad dicen aquí nada que ver con la última actividad que tú has estado haciendo vienen comunicaciones donde viene ese empleo que lleváis mucho tiempo buscando algunos de mis cánceres de acuerdo y para quienes tenéis empresa propia vienen mejoras porque aquí hay un grupo de cáncer que aquí incluso algunos tenéis canales y de esto mismo que yo ya habéis notado una bajada importantísima una bajada importantísima y lógicamente que ha repercutido a vuestras ganancias aquí os han hecho guarrerías de todo tipo porquerías de brujerías personas de la competencia tanto si tienes un negocio como este mío como si es un negocio a pie de calle aquí os han hecho brujería ¿vale? dicen que a uno de vosotros ya os estáis limpiando o habéis sido incluso un buen profesional os han hecho un rompimiento en estos dos casos lo vais a hacer yo te lo recomiendo y que echáis para adelante como yo me llamo Maribel echáis para adelante ¿vale? no hay mal que 100 años dure los demás de cáncer bien vuestras empresas semana entrante estáis esperando un dinero del pasado estáis esperando que se dictamine una sentencia que se diste perdón una sentencia en un juicio porque hay alguien que tú consideras que te estafó en un pasado y esto es como que va con un proceso lentísimo esto que algunos incluso interpusiste una querella y esa querella te la han echado para atrás no la han querido reconocer no te la han reconocido pero habéis tirado por lo civil digo lo que me están diciendo mis espíritus y aquí si te lo han admitido y no va a tardar mucho en llegar a ese juicio y esa susodicha porque veo que para muchas fue mujer es mujer de quien tú te sientes estafado o estafada te va a tener que dar hasta el último céntimo o hasta el último dólar o hasta el último peso o hasta el último centavo cada uno la moneda que tengáis en vuestro país esta es más mala que Caín que mató a su hermano por envidia es malísima pero lo va a pagar muy caro ya se ha empezando a pagar el karma de todo este lo que a ti te ha quitado y de todo este daño que a ti te ha hecho supuestamente siempre hablamos con el supuestamente por delante mis cáncer vais a estar firmando un acuerdo un proyecto vais a poner quienes no tengáis negocio propio lo vais a estar llevando a cabo para otros u otras la derrota de quien te derrotó recae ahora esa derrota sobre ellos sobre ellas vale y bueno pues es lo que sale aquí aquí salen situaciones que estaban en bloque que arrancan vale ese dinero que a lo mejor ese crédito te habían desaprobado ahora te lo van a estar aprobando te comunican que está aprobado o tal vez te has ido a otro banco y en ese otro banco te lo aprueban vais a estar vendiendo un vehículo lo vais a vender mira hay un dinerito también hay un cambio un cambio de vehículo para algunos de mis cáncer para otros es un cambio de casa o para otros ambas situaciones dicen no bajas la guardia ya no te fías de nadie ni en el amor ni en el dinero lógico pero aquí dicen viene para cáncer ese gran equilibrio ese gran equilibrio en sus finanzas ya no más pérdidas ya ese buen equilibrio y van a recuperar lo que es lo que es de ellos de ellas bien vamos con uno de mis oráculos sabio oráculo de los ángeles y arcángeles vamos a cambiar un poquito a salir un poquito de la monotonía y vamos con otro mazo con otro especial precioso y sabio oráculo de los arcángeles y de los ángeles para cáncer ¿qué mensaje tienen que darnos ángeles y arcángeles? a cáncer para semana entrante cáncer en sol luna ven uso ascendente bueno cayeron dos muy bien pues estamos en la obligación de pasarlos ay ay que torci ahí sin querer bueno y aquí no solamente te van a estar hablando y dándote ese consejo a los maravillosos ángeles y arcángeles cáncer sino que también te van a estar haciendo la recomendación de qué piedra de qué mineral te va a estar beneficiando semana entrante aquí te habla mira aquí te dice este arcángel el rubí la piedra rubí te va a dar muy buenos beneficios muchos éxitos y maravillosas energías semana entrante el rubí ay por favor que estoy que lo tiro jaja y te dice ahora lo muestro bendice tu corazón busca apoyo emocional y espiritual para curar y reparar tu corazón lo veis ahí os lo pongo por si queréis hacer un copio y pega vale tú mismo bendice tu corazón y y busca ayuda emocional y espiritual para curar y reparar tu corazón porque aquí a muchos de mis cáncer os han dejado el corazón hecho puré por otro lado guau qué bonito cáncer este arcángel te dice la esmeralda así que ya sabéis quienes no tengáis ni el rubí ni la esmeralda y os lo podéis conseguir son piedras que valen muy baratitas lo podéis conseguir por internet si no tenéis cerca una tienda de minerales o una herboristería donde los encontréis o una botánica pues por internet el rubí y la esmeralda y qué nos dicen aquí qué te dice este arcángel ceremonias y celebraciones este es un momento de importantes ritos vamos a ver de importantes ritos que se están doblando detrás de su limana persiana ceremonias y celebraciones dice este es un momento de importantes ritos de paso como bodas cumpleaños bautizos graduaciones perdón graduaciones o aniversarios este arcángel te está anunciando cáncer que vienen celebraciones semana entrante o tal vez tengas la noticia te estén invitando a alguna celebración pero te recomienda te recomienda la esmeralda vale ya vamos con este otro magnífico oráculo que es chiquitito pero son maravillosos los mensajes que vienen aquí de los ángeles y los arcángeles y pedimos para cáncer solo una de miso ascendente un mensaje y ahí lo tenemos dice potencial creativo por naturaleza eres infinita infinitamente creativo cáncer dice la vida que es un océano de creatividad que está esperando para fluir a través de ti eres libre de expresar todos los deseos de tu corazón así que ese potencial de creatividad que llevas dentro cáncer te están diciendo los arcángeles que lo saques que lo des a conocer al mundo que lo exteriorices porque te va a traer grandes triunfos ¿vale? ahí dejamos la otra baraja y vamos a preguntar si se estará comunicando contigo contigo semana entrante tu persona especial tu persona de interés para cáncer tenemos ahí el oso se nos voltearon las flores hay alguien que te sigue amando mucho y vamos a ir sacando ya al azar viene confesando que secretos jamás contados y se comunica contigo tenemos la carta de la carta valga la redundancia segundo grupo tu persona majísimo por cierto super interesante cáncer igual que tú estás sufriendo estás sufriendo él también os recuerdo a mis chicos cáncer que queréis saber de vuestro chico por supuesto ahí tenéis también sabéis que aquí son energías se mira para todo el mundo tenga la persona la forma de pensar que tenga la inclinación sexual que tenga sea de la religión que sea yo respeto a todo el mundo sus ideas sus condiciones su forma de pensar todo aquí en mi canal se respeta todo tu chico está sufriendo igual que tú se comunica contigo en la noche o en la madrugada no para todos si para algunos las estrellas nos hablan nos confirman también que esa comunicación puede ser en la noche en la madrugada y las estrellas te dicen que lo que te viene ofreciendo es lo mejor de lo mejor las nubes para el tercer y último grupo el árbol y los tréboles ¿vale? ahora lo que está pensando y viene a ti lo haga de manera presencial o lo haga de manera a nivel de comunicación vía verbal o por escritura lo que viene ofreciéndote es una estabilidad y con los tréboles es una gran suerte para ambos este nuevo reencuentro aquí puede ser chica tu persona o esta carta te está representando a ti la persona va a estar cerrando un ciclo con quien estaba y viene a ti de manera para gran parte de vosotros de manera lo hace de manera presencial y además esto es de inmediato es afinete la carta 1 es lo de para antes de ayer ¿vale? bien vamos a sacar para mis cáncer de este fantástico y sabio oráculo ahí se volteó ese mensaje por lo tanto algo te tiene que decir cáncer vamos a ver que consejitos o que nos dicen guau mira el arcángel miguel el arcángel miguel hace acto de presencia fijaros bien nuestro amado y querido arcángel miguel va a estar protegiéndote fuertemente semana entrando ¿vale? dicen algunos estáis pensando acordaros de lo que nos acaban de decir respecto a la creatividad y aquí el mensaje de la biblioteca acásica te dice que probablemente estéis pensando en escribir un libro cada uno de la especialidad que tengáis ¿vale? el uno de llaves te dice se abren todas las puertas para ti a partir de semana entrante puertas que antes a lo mejor estaban cerradas ahora a partir de ya a todas las puertas que tú toques te van a ser abiertas ¿no? y la carta número 20 que te habla y te dice voluntad sabiduría y espíritu vais a estar o vais a sentir muy fortalecidos espiritualmente muy intuitivos con una sabiduría arrolladora con una espiritualidad arrolladora y súper desarrollada ¿vale? y con esa voluntad con ese acto de voluntad si habéis tenido a lo mejor yo siento a mí me dicen mi cáncer preguntarle vosotros habéis estado últimamente como en un estado muy ploz sin tener ánimos ni ganas de nada sin poner de vuestra fuerza de voluntad ahora te dicen que sí ¿vale? número de la suerte cáncer para ti a la semana entrante ¿qué es esa vez? sí tal cual comienzo por ese número cáncer de décimo de lotería y daré más números por supuesto así para que os sirvan como siempre como siempre para todos número completo de décimo de lotería cáncer el 62.481 el 18 se estará dando buenísima suerte el 9 el 99 el número 12 el 6 el 66 el 10 el 8 el 88 7 el 77 3 33 5 y 55 estaréis vibrando altísimo con el 6 6 6 2 2 2 4 4 4 11 11 y 8 8 8 fijaros los números que os dan para esta semana entrante cuando busquéis estos números los de tres cifras en google los miráis tanto a nivel espiritual como a nivel angelical de ambas maneras tienen mensajes para ti cáncer cáncer amores vamos con nuestras letritas esas letritas que serán iniciales de nombre o apellido de tu persona o personas de interés en todas las áreas de tu vida estén ya en tu vida o estén a punto de entrar en ella para cáncer cáncer sol, luna, venus o ascendente sacamos al azar dame un segundito voy a subir la persiana porque se está poniendo de tormenta tenemos una borrasma fuerte borrasca aquí en España y bueno pues imaginaros está el día totalmente pero bueno está un poco más claro lo bueno que tengo que yo en mi casa da el sol en este caso hoy no pero tengo unos balcones inmensos de grandes y pues nada con nada que suba un poquito más la persiana aunque esté nublado pues ya veis tengo esa gran suerte y cuando hace sol me da el sol en toda mi casa eso es divino divino no lo siguiente letra H mis amores letra O de Orlando por ejemplo o de Omar M de Maribel o de María o de Mónica G de Gato o de Gerardo R de Río de Rosa de Roto o de Roma cáncer amores hemos llegado al final de vuestro vídeo corazones míos si os ha gustado yo os invito a que me regaléis un like una manita para arriba y a que lo compartáis en redes sociales via whatsapp correo electrónico con familia con amigos con todas las personas que tú sepas cáncer que realmente requieren de esta orientación que realmente requieren de esta gran ayuda y de esta información tan valiosa yo ahora quiero también pasaros la información sigue activa esa promoción esa promoción donde yo voy a estar regalando una limpieza energética y un abrecaminos espectacular a nueve personas que yo estaré seleccionando dentro de once días en ese sorteo a personas de diferentes países incluido España a personas tanto chicos como chicas como lo hice en la promoción anterior que fueron diez personas las que se han beneficiado y han tenido una consulta conmigo totalmente gratis de 20 minutos cada una de ellas ahora la promoción va de lo siguiente lo que os acabo de explicar si tú quieres ser uno de los ganadores o de las ganadoras solamente tienes que llamar a mi gabinete y hacer una consulta con mi fantástico maravilloso y prestigioso equipo de prestigiosos profesionales valga la redundancia en mi gabinete están las 24 horas porque hay turno de noche de mañana y de tarde por lo tanto no cerramos de lunes a domingo y todo el año así que los tienes disponibles a cualquier hora dentro de las 24 horas que tiene el día y todo el año gente de España gente que estáis en España podéis llamar a mi gabinete tanto a través del 91 que tenéis en pantalla 0 20 9 9 3 3 como también si lo prefieres a través del 806 512 616 número también que está en activo las 24 horas vale y el resto del mundo ahí tenéis en el gráfico de pantalla los teléfonos yo estoy Maribel en un país porque me lo preguntáis a diario que no sé a qué número llamar para entrar a tu gabinete muy sencillo el que tienes debajo de la bola del mundo el número más 34 tienes que marcar el más 34 910 20 9 9 3 3 ese teléfono sirve para todos los países del mundo entero estés donde estés donde estés los minutos de tu consulta los pones tú los eliges tú si así lo prefieres como también si ya has hablado con algún profesional de mi equipo y te ha encantado y quieres volver a hablar con él o con ella pues puedes hablar cuando tú llames si la recepcionista te dice que no está todavía no ha entrado de turno te dirá mire entra a tal hora quiere usted que le reserve cita con su profesional si tú das la autorización te van a reservar y cuando tu profesional se conecte esté entre de turno no va a consultar a nadie porque tú ya vas a ser la persona que has reservado tu consulta y en el momento en que tu profesional entre de turno rápidamente tú llamas a la hora que te indiquen y ya te van a decir si si le pasamos con su profesional o sea en mi gabinete todo lo que tenéis son ventajas maravillosas y divinas es así el llamar es entrar sin demoras sin demoras y de manera inmediata vale y además si tenéis algún problema que sientes que te han brujeado que te sientes bajo de energías que sientes que necesitas ayuda esotérica o espiritual te van a estar ayudando lo comentas con tu profesional cáncer y en esa misma llamada te estarán ayudando y resolviendo sin pedirte dinero a cambio te lo resuelven en esa misma llamada vale así que mis amores yo voy a pasar unos poquitos nombres de mi extenso equipo vale pero ya sabéis si quieres participar en el sorteo yo a los ganadores os estaré llamando como hay muchas estafas como sabéis yo no voy a andar poniendo un mensaje ni un ni un whatsapp ni un correo electrónico no yo directamente os llamaré vía whatsapp porque lógicamente va a haber ganadores de otros países vía whatsapp te diré soy Maribel de Tarot Alma Gitana has sido ganador o ganadora ¿de acuerdo? no admitáis correos electrónicos donde os puedan decir que personas que se puedan hacer pasar por mí yo no mando en ningún momento a mis suscriptores ni correos electrónicos ni whatsapp y muchísimo menos pidiendo dinero a nadie yo no hago consultas las hace mi equipo yo no hago trabajos mi gente de cáncer yo en ningún momento voy a escribir pidiéndoos dinero ni ofreciéndoos nada de rituales ni de nada todo lo que yo les tengo que comunicar a mis suscriptores sabéis que os lo comunico por aquí a través del canal en vídeos a través del apartado de comunidad ¿de acuerdo? y como os digo los nueve seleccionados ganadores y ganadoras yo os estaré llamando por teléfono conocéis de sobra mi voz ¿vale? y os daré esos baños esas recomendaciones esos rituales que mi guía me recomienda para ti que tú vayas haciendo la parte que te corresponde a ti en lo que yo voy haciendo desde aquí las ceremonias correspondientes desde mi altar ¿vale? primero con esa limpia energética y luego con ese abre caminos así que cáncer apresúrate no te quedes con las ganas de saber que te viene en este 20-24 o de salir de todas esas dudas e inquietudes que tienes llama a mi gabinete si haces una consulta como si haces más de una vais a ser seleccionados para entrar en el sorteo y luego de esa gente seleccionada yo seleccionaré a 9 para que os lleveis este gran premio que yo os quiero regalar bien Casandra Gala Clara Esmeralda Abril Rosy Ruth Isiar Victoria Pilar Perdón África Socia Carmen María Ada Gladys Virginia Encarni Candela Aura Ana con la extensión 316 Salva Amanda Jonathan Jorge Manolo Miguel Ángel Samuel Ismael Juan Caridad Yolanda Álva la portuguesa Mamen Anabel Abigail Lía Etiopía Miranda Luz Jazmín Luna Trini y Trinidad Hay más pero en cada vídeo voy dando diferentes grupos diferentes nombres de acuerdo cáncer os quiero muchísimo os deseo una semana espectacular no te olvides de regalarme ese dedito para arriba de compartir mis vídeos y no te olvides y no te olvides de clicar en campanita en cada vídeo activa esa campanita para que recibas todo y así no te pierdas nada os quiero a mis cáncer os envío besitos luz y bendiciones chao